Y vamos a empezar, porque es que es increíble lo de Sánchez. Dice el tío con toda su cara, yo no conozco a este señor, no conozco a este señor de nada. Hay que recordarle que estuvo en un cumpleaños, en el cumpleaños de Ábalos, ahí estaba Ábalos, Sánchez y Aldama, ahí se conocieron. Y luego hemos visto la foto que publicó El Mundo, donde Sánchez llama a Aldama para ir a un mitin, luego le llama a un reservado, no es que le coja con cualquier militante, no, le llama a un reservado para conocerle más a fondo, le da la mano y le dice lo siguiente, dice gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. O sea, Sánchez, con esa declaración, tú lo que estabas diciendo es que te tienen informado de todas las tramas y de todos los tejemanejes, según ha dicho hoy Aldama. Pero es que dice, yo no conozco a ese sinvergüenza, a ese presunto delincuente, que no lo conoces, según el informe de la UCO, atención, atención, señor Aldama fue el que preparó el viaje de Elsie Rodríguez. Y hay un WhatsApp donde tú le dices a Álvaro que viene Elsie y dices todo ok, todo bien. Y vas a comer con ellas y pidiste comer, tener una cena, una cena privada con Elsie. A lo mejor también tuviste una cena ahí en la India, cuando se estaba ahogando la gente en Valencia. Pero es que es más, es que Aldama es socio de tu mujer, es que Aldama es el enlace entre el Europa y tu mujer, y los chiringuitos que luego crea. Ah, pero no lo conozco, no lo conozco. Bueno, vamos a ver. ¿Conoces al vecino de tu hermano? Porque Aldama era vecino de tu hermano. En Elbas, parezco, parezco, ojo, ojo, que lo del hermano tiene toda la pinta que está relacionado con esto, presuntamente. Bueno, ya hemos visto las fotos en el reservado. Pero es que, amigos, Aldama intervino de lleno en el rescate de Europa. Y Sánchez estaba, sabía que estaba en ese rescate, que estaba metido. Aldama, que era el comisionista de ir a Europa. De hecho, Hidalgo sabía que le iban a dar el rescate antes de que se publicara. Y ya le dijo a Aldama, me han informado, de que todo ok. Vamos a seguir, porque según un confinente de Aldama, este no solo se paseaba por los pasillos de los ministerios, como le daba la gana, también se paseaba por un buen club, como Pedro por su casa, Sánchez. Pero no lo conocías. Hombre, que Aldama se pasee por tu casa y no te enteres, es ya de Aurora Boreal. O eres muy inocente, o eres muy tonto, o eres muy sinvergüenza. Elige cualquiera de las tres, que yo creo que las tres te valen. Y es que es más, amigos, ¿no conocías a Aldama y qué hacía con Hidalgo y tu mujer en una habitación de hotel a las dos de la mañana en San Petersburgo, Sánchez? Bueno, ya tiene motivo para conocerlo. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy, son diez perlas. Diez perlas de una declaración explosiva que hoy ha acabado ya con Sánchez, con su gobierno. Bueno, su gobierno está muerto, su gobierno no existe y no puede estar ni una décima de segundo más. El sátrapa de los Moncloa intentará ir hasta las últimas y ya mañana mismo hay que hacer una moción de censura, aparte de pedir la dimisión, y que se retrate sus socios de gobierno ante la pestosa corrupción. Y si sus socios de gobierno siguen respaldando la corrupción, que se retrate del PNV, que se retrate toda esa basura que le apoya a Pedro Sánchez ante sus votantes. Porque es que, amigos, si hay moción de censura o no, lo veremos. Pero lo que ya adelanta al dama, ya adelanta al dama, y esto sí es información de primera mano, es que va a haber otro capítulo, un segundo capítulo, un tercer capítulo, hasta un décimo capítulo, donde va a ir sacando una a una las pruebas. Y esto va a tener una consecuencia muy importante. ¿Saben cuál? Que es que Ábalos va a ir también contando capítulo a capítulo a capítulo la corrupción que afecta a Ferraz y a Moncloa. Por lo tanto, Sánchez, ya no hables de presunto delincuente. Ya no hables. Porque a lo mejor, mañana, el presunto delincuente eres tú.